Franco Fouret, bueno, te llevas una gran victoria aquí en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, la octava fecha, felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento. Voy a hacer una gran largada e ir con Pablo hasta la curva 2, me respetó muy bien, hacer el radio ideal por afuera y bueno, ahí agarrar la punta y bueno, empezarme a escapar a medida de la vuelta. Y bueno, se ve que el pelotón de atrás se han entrado a molestar y bueno, nosotros teníamos un gran ritmo y nos empezamos a escapar vuelta tras vuelta, cosa de llegar de mitad de carrera en adelante con auto entero y bueno, así fue porque la última vuelta también venía muy rápido, así que contento porque sumamos puntos importantes para el campeonato, así que bueno, seguimos en la pelea. Bueno, más allá de que te favoreció que atrás se venían peleando, peleando, disputando la segunda posición. El ritmo de tu auto fue muy parejo, muy regular en el vuelta a vuelta. Sí, 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 la verdad que apostamos a eso, hicimos unos pequeños cambios para hoy y le cayó bárbaro porque la verdad que iba espectacular y somos muy parejos, somos muy parejos, así que bueno, contento porque repetimos victorias, así que nada, agradecido a todo el equipo de Fernando Monte, Enrique Gusto, Nico Cortiña, Cibueña, a todas mis publicidades, mi familia que siempre me está acompañando, a mi señora Julieta, a mi hija Cata que siempre me está acompañando, así que bueno, muy agradecido. Bueno, quedan dos fechas importantes porque bueno, en Coronación siempre es puntaje y medio, pero la próxima también, por ser a más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se viene Río Cuarto. Sí, sí, quedan dos fechas con dos puntajes y medio, así que ahora hay que seguir por este camino, de seguir descontando, de sumar fuerte la serie y las finales, así que quedan muchos puntos en juego, así que ahora hay que sumar y bueno, como te decía, de llegar con chance a la última fecha. Felicitaciones, gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, cariño a toda la gente Juárez, a todos mis sponsors y bueno, a todo el equipo que labura muchísimo.